Hay algunas cuestiones que son estructurales y que ya conocemos. Por ejemplo, entre los países más afectados por el coronavirus están los que están en el top 10 en los 10 países con más turistas del mundo. Es decir, que aquellos países donde la movilidad de las personas, que es el vector de transmisión del coronavirus, es más intensa, el impacto de la pandemia es más intenso. Es el caso de China, es el caso de Estados Unidos, es el caso de Italia, de España, de Francia, del Reino Unido. Todos tenemos en común estar en esta lista de los países con más turismo. Sabemos también que el coronavirus se ensaña particularmente con metrópolis, con zonas de gran concentración urbana donde nuevamente el contacto entre las personas y por tanto la transmisión es más rápida. En esa lista tenemos Milán, tenemos Nueva York, tenemos Londres, tenemos Madrid. Sabemos también que países que tienen un mayor grado de envejecimiento tienen también una mayor prevalencia de coronavirus. O dicho de otro modo, mejor decirlo de otro modo, de hecho. Hay muchos países con gran incidencia de coronavirus que tienen en común que tienen una población muy envejecida. ¿Pero bastan estos ingredientes por sí mismos para explicar la incidencia del coronavirus en España? Creo que no, creo que ir más allá. Por ejemplo, en Europa nos ha afectado de una manera más fuerte que en Asia. Creo que también tiene que ver con la temeridad o el grado de temor que hemos tenido en Europa hacia la pandemia. Es mucho más alto en Asia que en Europa, porque en Europa no hemos sufrido una pandemia. En Asia sí lo han sufrido. En Asia, 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 en Asia. En Asia, en Asia, en Asia, en Asia, en Asia. Entonces, inmediatamente, cuando hay incluso la posibilidad de que hubiera una pandemia, ellos ya están preparados. En nuestro caso nos ha faltado eso. Luego hay factores que también tendrán que ver con la resiliencia de nuestro sistema sanitario, con nuestra gestión particular de la crisis en particular, y todo eso creo que tendremos que examinarlo.